Un día en la novela con pocos alternativas La onda es pesado luchando por mi vida Bienvenidos a mi barrio Ahí lo veo, los pistoleros Por esos besos tanto tiroteo Por la droga matan a inocentes Por el poder abusan nuestra gente Yo quiero vivir, ellos quieren morir Dame un chance, yo puedo hacerlo Dame un chance, me levanto con el sol Dentro de mi llana, llana con mi Baila mi ritmo, baila con mi Baila con mi, baila mi ritmo Baila con mi, baila mi ritmo Baila con mi, baila con mi Caminando con orgullo, bajo de las palmas Nada legal, no necesito nada Tengo fe en el espíritu de mi gente Queremos paz, no más violencia El futuro puede ser tan lindo Todos nosotros trabajando juntos Caminando con orgullo Solo queremos lo que es Seem like it happened every place in this world Men are lusting for women And women are lusting for girls See it's sophisticated The game that these people play Sexually motivated The only reason it came Hell of a mind state Increasing the crime rate Going broke, trying to catch a break Now it's the case The problem that we have here is universal So make a change It starts within So let's begin Baila con mi, baila mi ritmo Baila con mi, baila mi ritmo Baila con mi, baila mi ritmo Baila con mi, baila con mi Dime que hago, cada día yo trato Me levanto temprano a buscar un trabajo Plato vacío, también mi bolsillo Donativo no pido, lo que quiero sencillo Un gobierno que protege a los niños Policía que no son criminales Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Siempre pa'lante, nunca pa' atrás ivil po'rido Adam ablo Thanks for chosen Es censored It seems like the whole world against us Up against the fence Mr Officer Officer Посle, your capital offense Infstance and some animosity Try to use force But we're being forced Using the force Yet our philosophy Ain't nobody stopping me Keep my eyes for my enemies and my friends Cause you never know where and possibly They can make it so your life will begin and end Result in my perspective that will fool again And give a message Me un chance Yo puedo hacerlo Give a message Me un chance Me levanto con el sol dentro de mi vida Give a message Me levanto con el sol dentro de mi vida